Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este sábado se cubrió el centro y cayeron algunos chubascos localizados. Una parte del sur estuvo parcial y rachas de 80 km por hora se registraron en Punta Arenas. El domingo se mantiene con nubes la zona central y caerán chubascos en los lagos y a Aysén. La costa del Norte Grande estará con abundante nubosidad. Los fallos nortinos estarán a todo sol. Descubierta soleado el litoral de Atacama, mientras que su interior tendrá un cielo transparente. La región de Coquimbo pasará de nublado a escasas nubes. Con un domingo cubierto despierta la región de Valparaíso, pero durante horas de la tarde quiebra las nubes y quedará parcial. La temperatura máxima será de 21 grados en los Andes. Cielo gris en las regiones de Ojiín y El Maule, pero al terminar el día el cielo estará parcial. Suben ligeramente las máximas. Estarán entre los 13 y 16 grados en todo el tramo. En las regiones de Ñule y Bío Bío habrá cielo nublado, pero por momentos podría quedar parcial. La Araucanía pasará de cubierto a escasas nubes. Más al sur, Los Ríos tendrá una jornada con abundante nubos y en los lagos habrá precipitaciones que a finales del día se intensifican con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En el extremo sur del país, por la tarde habrá chubascos en Aysén, mientras que en Magallanes se espera cielo gris con viento de 60 kilómetros por hora. En el territorio insular del país, el archipiélago Juan Fernández estará nublado. Rapanui tendrá chubascos aislados y en la isla Rey Jorge habrá nevadas matinales. Nublada amanecerá la región metropolitana este domingo. La mínima estará entre los 7 y los 8 grados. Por la tarde, la capital quebra las nubes y quedará parcial. Suben las máximas, 17 grados en Colina y también en San José de Emaí. Los próximos días, en la zona norte, el lunes, habrá abundante nubosidad por la mañana en la costa del Norte Grande. En los valles, se verá el sol con algunas nubes. El centro, el lunes, estará nublado con algunos chubascos en Bíoío. El martes y miércoles, habrá escasa nubosidad en la zona. En el sur del país, el lunes, quedará chubascos en gran parte del sector. El martes, se verá el sol entre la Araucanía y Aysén. El miércoles, estará parcial. Cuando el amor necesita un empujoncito para que llegue a tu vida y tus días se llenen de emociones y sabor, es que tienes que ver Amor Sin Resedas. Desde este lunes, en TVN. Hasta pronto.